A ver A ver A ver Asomada en mi balcón Veo a los niños pasados Le echo un piropillo Y le digo Que guapo va Y que guapo era Que sencillo era Que lo que se pone Que bien le queda Que bien le queda Con un pantalón vaquero Y una balcuchita blanca Y una rosa pa' mi pelo Y una rosa pa' mi pelo Con un pantalón vaquero Y una balcuchita blanca Y una rosa pa' mi pelo Y una rosa pa' mi pelo Lo conocí en el río Lavando mis trambales Que a mí me gustaba El niño de los lunares Que tú te tienes que declarar Tienes que declarar Este gitano me gusta No lo puedo remediar Que no te gusta el pan Que ni tampoco el queso Lo que te gusta el ayer Ayer a mis besos Y era mi beso Que no te gusta el pan Que ni tampoco el queso Lo que te gusta el ayer Ayer a mis besos Y era mis besos ¡Dile! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Vas a conseguir que haga una locura Vas a conseguir que te deje y me vaya Siempre discutimos, no nos entendemos Porque tú eres agua, porque tú eres agua Primo, yo soy fuego, tú barba, barba y ya no me quieres Tú barba, barba y te quiero yo Antes moría por verme y ahora por ti muero yo Tú barba, barba y por la ventana Tú barba, barba y por el barco Este dejeita no se goza porque lo jocamelo yo Voy a llevarte al baile de las sirenas y las estrellas Ni a fugazen, que adornan la luna entera y el sol que viene Ni a mirarte en tu carita de princesa y tus ojos de diamante Ni a recogerte el pelo, tu pelo lebra a sabache Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡A la mano! ¡A la mano!